Nos vamos al cine ahora, donde Susan Sarandon va a interpretar nada menos que a Betty Davis. Ella y Joanne Crawford tenían una pésima relación y les tocó actuar juntas en una película que se llamaba Where is Baby Jane? Esto fue en 1962. Y con esto tienen que lidiar a diario los directores y productores en Hollywood, porque la industria del cine es una industria pues con muchos egos que están en juego. Dos divas de la época dorada de Hollywood y una rivalidad que saltaba de la ficción a la vida real. Feud, Beth & Joanne es la nueva serie dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Susan Sarandon y Jessica Lynch, quienes reviven la rivalidad entre las estrellas de Hollywood, Joanne Crawford y Beth Davis durante el rodaje de la cinta que fue de Baby Jane. Ellas eran muy diferentes. Betty Davis siempre se veía como una actriz de carácter y no de verse como alguien hermoso. Joanne Crawford se creía la mujer más hermosa del mundo y no era tomada en serio. ¿Qué fue de Baby Jane? Narraba la historia de dos hermanas cuyas carreras como actrices de Hollywood se habían eclipsado. Una de ellas fue olvidada, mientras que la otra, pese a haber alcanzado el éxito, sufrió un accidente que la dejó postrada en una silla de ruedas, quedando al cuidado de su hermana, quien disfruta atormentándola. Blanche, ¿no sabes? Hay ratas en el sótano. Ambientada en 1962, ambas actrices fueron manipuladas por la industria de Hollywood y los medios para que su rivalidad se trasladase a rodaje de la cinta y ser la comitilla de los medios para generar mayor publicidad. Hoy, Susan Sarandon y Jessica Lange se ponen en los zapatos de las dos divas en una serie que trastoca el difícil momento que pasan las actrices al pasar los 50 años para conseguir papeles protagónicos. Pero este no es el único caso en que divas de Hollywood se ven enfrentadas en una guerra sin cuartel. Este es el caso de Winona Ryder y Gwyneth Pathrow. Ambas actrices cosecharon su amistad cuando compartían departamento al principio de sus carreras. En ese entonces, Pathrow salía con Ben Affleck y Winona con Matt Damon. Su amistad se fue al tacho cuando encontró el guión de Shakespeare in Love en la casa de Winona, a quien en un principio le habían ofrecido el papel. Gwyneth llamó a los productores y les dijo que quería el papel hablando pestes de su íntima. La rubia terminaría ganando un Oscar. En su discurso agradeció a más de 20 personas, menos a Winona, quien se quedó en su casa y no asistió a la ceremonia. Pero este no es el único drama amical que protagoniza a Patrón. Según el equipo de producción de la película Iron Man 2, Gwyneth Pathrow ignoró por completo a Scarlett Johansson y la tildó de superficial y cabeza hueca. La actriz se habría puesto celosa porque eligieron a la voluptuosa Scarlett para el papel de la espía rusa Black Widow. Otra de las sonadas rivalidades es la que tiene Jennifer Aniston y Angelina Jolie, quien se quedó con la mejor parte de la torta, el señor Brad Pitt. Un final feliz es de una historia que no ha terminado. Jennifer estaba casada con Brad cuando el actor empezó a rodar Señor y Señor Smith, junto a Angelina Jolie. La química hizo resto, el matrimonio se hizo trizas al instante y se hizo inseparable de rubio. Tanto que al poco tiempo cumplió con todo lo que anhelaba, hijos, familia y un futuro próspero, hasta que el karma hizo lo suyo. Hoy ambos actores están enfrentados por la custodia de sus hijos. Y estas fueron algunas de las rivalidades más escandalosas de Hollywood. guerras sin cuartel que se reavivan con el estreno de la serie Feud, Bet and Joan, protagonizada por Susan Sarandon y Jessica Lange, que llegará a nuestro país muy pronto.